Es una información que preocupa a la comunidad de Rancul, tiene que ver con el posible cierre del correo argentino. En realidad el único empleado que tiene el correo aquí en Rancul va a ser trasladado a Santa Rosa. Estuvo cerrado en algunos días de esta semana, hoy por ejemplo está abierto y vendrían a abrirlo de vez en cuando, pero creo que por allí, en coincidencia con lo que viene ocurriendo en otros puntos del país, la idea es cerrar esta sucursal aquí en Rancul, la única, recordemos que tiene el correo de Rancul y también la única por allí a la redonda. Recordemos que Rancul es cabecera de departamento, es decir, Rancul es cabecera de Parera, de Quetrequén, de Chamaico y otros lugares. Mucha gente usa el correo de Rancul aquí a la altura de la calle 2231 y esto podría ser cerrado en los próximos días. Hay preocupación por parte de la población, ¿no? Decías que hasta el momento había una sola persona trabajando y con una antigüedad, ¿de cuántos años aproximadamente? Y mirá, la antigüedad, esto fue cambiando porque aquí había un señor Castañino que estuvo muchísimos años en el correo. Inclusive el correo aquí en Rancul, en la parte de atrás, hay una casa donde viven los empleados. El Castañino se jubiló hace aproximadamente unos 8 o 9 años y a partir de allí han ido cambiando, digamos, quienes atienden el correo, ¿no? Tiene gente de afuera, de otros pueblos, pero se quedaban, como te contaba, toda la semana en este domicilio de la parte de atrás del correo. El último empleado tendrá unos 3 años, pero él va a ser, insistimos, pasado a Santa Rosa. Es decir, él va a comenzar a trabajar en la capital provincial, no sabemos a partir de cuándo, y mandaría a otra persona aquí de vez en cuando abrir el correo. La pregunta es que, ¿hasta cuándo? Es decir, la preocupación es si realmente ocurre, como ya viene ocurriendo en otros lugares de La Pampa. Recordemos que ayer en Ajabón Martínez también tuvo la noticia de que el correo se cerraba, parecido a que lo de Rancul y también, bueno, causó preocupación en este lugar. En el sur de la provincia de Mendoza, este último mes también han habido lugares que se han cerrado definitivamente, tienen que ver con correo argentino, ¿no? Esto, por supuesto, genera preocupación porque, bueno, más allá de que esta persona no pierda el trabajo, se la traslada, pero genera dificultades en el pueblo, en la pérdida de un canal de comunicación importante, ¿no?, para hacer envíos de documentación, encomiendas y demás. Claro, y recibir, el correo estaba trabajando muy bien aquí en Rancul, hablábamos hace mucho tiempo con el empleado allí, nos contaban que el 70 u 80% del movimiento del correo de Rancul tenía que ver con Mercado Libre, tenía que ver con, bueno, compras online por parte de la gente, allí se iba a buscar estos pedidos y también, por supuesto, el tema cartas, el tema trámites, recorremos también, José, hoy gente que usaba el correo hasta desde lo, por allí, desde lo legal, ¿no? Por ejemplo, la carta de documento tiene que ir a través del correo, ¿no? Por ejemplo, por eso insisto que aquí cumple una función muy importante el correo argentino, veremos qué ocurre con toda esta cuestión.